Diálogo Abierto Bienvenidos a Diálogo Abierto a través de las pantallas de Somos Televisión Marían Rodríguez, quien le saluda, Daniel Alejandro Rodríguez Ya estamos listos para llevarles la mejor información del mundo de la política, cultura, deporte Hablamos de todo un poco acá en Diálogo Abierto, pero sin duda alguna hoy tendremos que hablar, dialogar del mundo de la política en nuestro país Desde ya invitándolos para que hoy sintonicen el compromiso de Guaros de Lara visitando a Cocodrilos de Caracas a través de las pantallas de Somos Televisión Buenas tardes Marían Hola Daniel, buenas tardes para ti y para toda la audiencia Como dice Daniel, efectivamente no podemos dejar de lado lo que es el tema de la política que está aconteciendo en nuestro país Pues es un tema bastante delicado y que está en el tapete y nosotros estamos acá para llevarles toda esta información Y aclararles muchas dudas que muchos de ustedes seguros tienen Bueno, ¿delicado para quién? Para la situación del país Para algunas personas no es delicado Bueno, pero para otras sí Para otras sí, así mismo es Dorian González es nuestro invitado en la tarde de hoy Él es politólogo Nos estará acompañando y dialogando un poco acerca de todo lo que está pasando en Venezuela Movida la política La dinámica en Venezuela, Dorian, sin duda alguna Hoy está así, el otro día tiene un pico súper alto Se sigue moviendo lo que es la política Dorian empezar a hablar Hay que hacerlo con la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Donde bueno, le quita el poder que tenía la Asamblea Nacional Si se puede decir que tenía algún poder Porque de todas maneras estaban en desacato Y cada cosa que ellos decían Iban y desde el TSJ lo aplastaban Y lo dejaban así sin efecto alguno Pero como dice por allí No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar Así es Fíjate, efectivamente los análisis se han venido haciendo sobre la base de los actores No sobre la base de las instituciones Y lo que hay que decir por el medio de la calle Es que lo que queda comprometida es la institucionalidad democrática del país Indistintamente de las posturas que puedan sostener unos u otros Lo que queda en el medio es la sostenibilidad democrática Básicamente el tema, a mi modo de entender, se está reduciendo a dos elementos La necesidad que tiene el gobierno nacional de crear gobernabilidad Para poder entrar en negociaciones con aliados comerciales Por la escasa movilidad de activos circulantes en divisa fundamentalmente Y del lado de la oposición crear las condiciones Para que se provoque una transición de gobierno En los términos que han dicho Pacífica, constitucional o democrática Entonces, este es el escenario en el que se están moviendo Los dos bloques de poder que existen hoy O los dos bloques de opinión más bien Que existen hoy en el país Y en tanto y cuanto ninguno de esos dos bloques Entienda que la posibilidad de hacer cambios profundos Efectivamente pasa por sentarse Porque yo podría decir de forma muy práctica Muy pragmática Decir, oye, si el gobierno necesita Valga la redundancia, gobernabilidad ¿Por qué la oposición política no lo piensa con cabeza fría Y dice, bueno, te vamos a cambiar gobernabilidad Por el cronograma electoral De manera que los dos puedan replantear su esquema táctico El gobierno avanzar por las vías de empréstito Que necesita fundamentalmente para importar los alimentos Que requiere el país Y la oposición política para allanar el camino Para entrar en la arena electoral Que es donde fundamentalmente tiene fortalezas Y estamos lejos de eso Por lo que vemos de los discursos de un lado y de otro lado Hoy Julio Borges rompe la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia En plena transmisión en la Asamblea Nacional Más allá de que esté molesto Más allá de que sea un golpe de Estado Como ellos lo llaman Más allá de que sea un fuyo y morazo Como ellos mismos lo llaman Se debe respeto a una institución del Estado A la institucionalidad Exacto, pero también debe ser Me imagino que él también lo hace Porque también se le debe respeto A lo que es el Parlamento Entonces por esto hay posiciones Pero tú vas a exigir respeto Y respetando a las personas No se puede No se puede Básicamente habría que revisar Es decir, vuelvo a caer en el tema inicial Es decir, los análisis se están haciendo en función de los actores No de la institucionalidad democrática que debe tener un país Ni el Tribunal Supremo de Justicia debería desconocer a la Asamblea Nacional Ni la Asamblea Nacional Debe desconocer al Tribunal Supremo de Justicia Desde que los contractualistas Es decir, los teóricos que crearon el Estado Moderno Como lo conocemos El Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia Deben trabajar en perfecto equilibrio El problema que tenemos en Venezuela Fundamentalmente está asociado a la doctrina Está asociado a los niveles de percepción Del país como lo tenemos O como lo hemos tenido A mi modo de entender, lo que estamos viviendo no es causa Son consecuencias de la escasa institucionalidad democrática Que tenemos en Venezuela Es decir, sin ánimo de intentar generalizar Puedo decir que para mí no son 40 años de democracia formal Inclinada hacia la derecha en la línea narrativa del gobierno O 17 años de democracia revolucionaria En la línea discursiva de la oposición No, son 57 años de fracasos y debilidades institucionales Y en tanto y cuanto no entendamos Que la institucionalidad democrática Le permite a los actores Sin socavar la ley Sin socavar las instituciones Sin intentar subyugar la voluntad del otro Por lo que se piense Allí podemos avanzar en construir sociedad Porque básicamente el problema que tenemos Es de sociedad Entiendo, Dorian Hay una situación que es bastante Para hacer un análisis Porque ya se sabe que existía una situación de desacato Por parte del Tribunal Supremo Hacia la Asamblea Nacional Pero entonces, si ya existía esta situación de desacato ¿Por qué ahora ellos toman esto Para asumir todas las acciones Que se deben a la Asamblea Nacional? Si ya estaban en una situación de desacato Sí, bueno, eso es parte de la dinámica política Que tenemos aquí Es decir, el gobierno nacional Habida cuenta que está intentando protegerse Del avance institucional Que la Asamblea Nacional está desarrollando Esté o no esté en desacato Porque pareciera que eso quedó de lado O sea, el Tribunal Supremo de Justicia No estima entonces Que la Asamblea Nacional está en desacato Pues necesita que la sala constitucional Haga lo que hizo Entonces, vistas y las cosas Pareciera más bien que es un intento A mi modo de entender De una huida hacia adelante del gobierno nacional Porque la presión que impone la Asamblea Ante la opinión pública internacional Termina de espantar Los pocos aliados comerciales Que tiene hoy Venezuela Lo he dicho en distintas ocasiones Y lo voy a repetir acá El problema que tiene hoy El principal problema que tiene el gobierno nacional No es la oposición política Es el tema económico Y esto también puede afectar de muchas formas Lo que es esta situación Que asume ahora el TSJ También esto puede seguir afectando De manera económica la situación Porque no va a mejorar Con respecto a la economía Muchas cosas Ciertamente Es decir Una de las cosas más Uno de los elementos más cobardes del mundo Es el capital Cuando el capital siente O percibe inestabilidad política En un país Se retiene Esos llamados Que ha venido haciendo El presidente Nicolás Maduro Que hicieron reuniones Con n cantidad de empresas 400 y tanto La expropotencia 431 Son tomas televisivas Simbólicas Que necesariamente No se van a traducir En hechos concretos Es decir El gobierno nacional Va a seguir invirtiendo En la producción De los insumos básicos O en la importación De los mismos Pero Quedan entredichos Si estos empresarios Van a colocar Sus capitales Con los procesos De inestabilidad política Que estamos viviendo Que la consecuencia directa De eso Es la inestabilidad jurídica Y ya el gobierno nacional Ha dado suficientes muestras Que cuando necesita Hacerse de un bien En función De que su dinámica De gobierno Continúe Puede expropiar Y lo hace O sea No es un mito No es un rumor Lo hace Dorian Esta dinámica Te hace cambiar El discurso De un día a otro De eso vamos a hablar Al regreso En Diálogo Abierto Con Dorian González Diálogo Abierto De un día a otro De un día a otro De un día a otro